Estoy aquí para ti, James. ¿Ves? Estoy real. En la prisión Toluca, en el interior de las celdas, hay prisioneros invisibles que son completamente inofensivos y a los que podremos matar, pero si en lugar de hacerlo nos detenemos a escucharles, oiremos que pronuncien la palabra RITUAL, algo que dicen por el ritual que James pretende llevar a cabo para resucitar a Mary. Sin embargo, si escuchamos esta palabra al revés, podremos oír como estos dicen claramente Are you sure? Probablemente se trate de un reflejo de la propia conciencia de James, mascullando en su cabeza el conflicto interno del mismo por la idea de llevar a cabo el RITUAL DE RESURRECCIÓN de Mary. Estos prisioneros también podrían representar la culpabilidad de James o a su esposa, esperando a que decidamos si acabar con su miseria o no. Las trece calles de Silent Hill 2 son nombres de escritores también como en el 1. Nathan Avenue es por Robert Nathan, autor de Portrait of Jenny. Wild Sea Road es por David Wild Sea, autor de Prayer for the Dead. La calle Lindsay se llama así por David Lindsay, autor de A Cold Mind. Batch Road le debe su nombre a Andrew Batch, autor de The Flute. Martin Street es por David Martin, autor de Lie to Me. La calle Katz se llamó así por William Katz, autor de Facemaker. Sanders Street es por Lawrence Sanders, autor de The Anderson Tapes. Nelly Street se nombró así por Richard D. Neely, autor de The Plastic Nightmare. La calle Harris por Thomas Harris, de El silencio de los corderos. Saul Street debe su nombre a John Saul, autor de Creature. Y finalmente al otro lado de la ciudad, la calle Manson, de Ronald Manson, autor de Fanmail. La calle Rendell, que se llama así por Ruth Rendell, autora de Simisola. Y Carroll Street, de Jonathan Carroll, autor de After Silence. Si permanecemos sobre el cadáver de un enemigo con la motosierra equipada, James se levantará la motosierra y gritará en un guiño a Leader Face, de la matanza de Texas. De igual modo que si no hacemos nada durante un buen rato, este la usará como bastón para apoyarse. Otra animación secreta es que James cuenta con una para cuando cae de espaldas mientras camina hacia atrás o tropieza. A día de hoy se siguen descubriendo secretos del juego, como la existencia de un minimapa en Silent Hill 2. Para conseguirlo debemos pasarnos el juego y obtener el final del perro. Empezar una nueva partida y pulsar los siguientes botones, Start, L2, Cuadrado y L3, para activar el minimapa. Sin embargo también existe un truco que nos permite guardar donde queramos y cuando queramos nuestra partida. Y manipulando el juego se ha descubierto la existencia de una cámara aérea. En la prisión Toluca podemos encontrar tres tablillas que forman parte de un puzzle. Cada una de ellas representa a una deidad azteca y a un personaje del juego. La tablilla del opresor representa a James, aunque curiosamente esta es la única tablilla compuesta por dos entidades. Una es la diosa Sasol Teol, la diosa del pecado, el vicio y la perversión, pero también del perdón y la purificación. La otra es el denominado Hombre Azteca Desconocido. La composición nos indica que la diosa Sasol Teol podría representar a Mary, que está de rodillas y que trata de reprimir y contener al hombre que parece intentar dañarla. Es decir, James. Curiosamente la encontraremos en el interior de una de las celdas. Una poderosa metáfora del sentimiento de culpa de James, algo que este encierra en su mente por lo que le hizo a su esposa. La segunda tablilla es la de la seductora, cuyo grabado es el de la diosa Mayahuel, representada siempre con una espina de maguey, planta de la que se destilaba una bebida alcohólica empleada en ceremonias de sangre durante los ritos aztecas. Conexiones más que evidentes con Angela, asociándose dicha bebida al padre alcohólico de la misma y los abusos sexuales constantes que ésta sufría por parte de él. Además de la espina de maguey de la diosa, una metáfora del cuchillo de Angela, con el que mató a su padre y con el que ésta intenta quitarse la vida. La tablilla se encuentra en una ducha, lugar al que muchas víctimas de abusos sexuales acuden después de que abusen de ellas, ya que son invadidas por un sentimiento de asco y suciedad tan profundo que tratan de deshacerse de él duchándose. La tercera tablilla, la del glotón, muestra a un malévolo dios con la cabeza transmutada en la de un cerdo. Algo que enfatiza la glotonería de Eddie. Y mientras esta deidad disfrutaba disparando a los mortales dardos, Eddie también lo hacía con su revólver. De hecho, el lugar en el que encontramos, esta tablilla no es otro que la cafetería, un espacio directamente relacionado con la comida y la gula. Cuando conseguimos la radio, al encenderla podremos escuchar a Mary. Pero no logramos entender lo que ésta trata de decirnos. Lo que en realidad Mary trataba de decir era que éramos sus asesinos. Como podréis comprobar en el audio sin censura de esta perturbadora transmisión. La iglesia del renacimiento, situada en una pequeña isla del lago Toluca y que podíamos ver en el final de Resurrección, es accesible si se manipula el juego. Aunque realmente no tiene nada en ella salvo la propia iglesia y algo de vegetación. El modelo de la iglesia está renderizado en 2D y es una réplica de la iglesia de San Pedro de Ávila, en España. Existe una versión sin censurar de la cinta de vídeo de James y Mary, en la que se puede escuchar cómo Mary agoniza mientras James asfixia a su propia esposa y acaba con su vida. Minutos en los que podemos sentir cómo cada grito agota su aliento, mientras James no deja de ejercer presión sobre su cara con la almohada para hacer que todo termine. Sin lugar a dudas, uno de los actos más atroces de la saga. En el baño de mujeres de la prisión Toluca, la puerta del baño del último retrete está cerrada. Al interactuar con ella, llamaremos a la puerta, pero no hay respuesta. Podemos insistir, pero no se abrirá. Al intentar salir del baño, escucharemos un enorme estruendo que proviene desde dentro del retrete, seguido del grito de una mujer. Uno de los pocos jumpscares del juego y un misterio, ya que nunca sabremos qué fue lo que pasó dentro. Originalmente, María y James iban a poseer una doble personalidad. La otra personalidad de María iba a llamarse Mary, una referencia a Mary Jane Kelly, la quinta víctima del asesino en serie más famoso de la historia, Jack el Destripador. Este abrió en Canal a Mary, seccionó su nariz, senos y orejas, esparció fragmentos de muslos y otros órganos por toda la habitación. De hecho, la otra personalidad de James se iba a llamar Joseph, en referencia a uno de los principales sospechosos de ser Jack el Destripador. Eddie Dombrowski se llama así por el actor y humorista Eddie Murphy, ya que originalmente se pensó en él como un personaje optimista. Angela fue derivado de Angela Bennett, la protagonista de la película de 1995 La Red, así como ciertas inspiraciones del juego de Alice de American Smack G. Laura está inspirada en la novela de No Language But A Cry, de Richard D. Ambrosio, un psicoanalista que trató a una pequeña, llamada Laura, que sufrió espantosos maltratos. Y María está inspirada en la actriz Cameron Díaz y la cantante Cristina Aguilera. Y el tatuaje de la mariposa en su vientre representa el renacimiento. Las emociones de los personajes son tangibles, como la vergüenza de James cuando Angela le dice la verdad a la cara y este deja caer su rostro para mirar al suelo avergonzado. Pero si logramos seguir con la cámara Angela, veremos que esta se contorsiona y dobla de maneras extrañas. Quizás porque originalmente se idearon animaciones para la misma y se pensaba que se nos permitiría ver cómo ésta era engullida por las llamas. Las cajas de música del puzle del hotel poseen temáticas de cuentos clásicos. Además, las que debemos encontrar para resolver el acertijo se encuentran en lugares asociados a dichos cuentos. La de la sirenita estaba en una fuente de agua, la de Blancanieves en una despensa entre manzanas y la de Cenicienta encerrada en un maletín. Las otras cajas representan a Rapunzel por la muchacha de cabello largo que hay encima de la caja. Pulgarcita, que está representada en la caja de música con una pequeña niña en una flor. Y las piernas con zapatos rojos por el cuento de las zapatillas rojas. Aquí solo vemos unos pies, ya que son los que un verdugo tuvo que amputarle a la niña que llevaba estas zapatillas para que pudiera dejar de bailar. Y según el cuento, las zapatillas siguieron bailando con los pies de la niña dentro. Durante nuestro combate contra los dos Pyramid Head, en la alfombra del suelo encontraremos dos sellos de Metatron. Una reminiscencia al primer Silent Hill y un recortatorio del culto y servidumbre a Valtiel, a quien se asocia a Metatron, el rey de los ángeles. Tras acabar con ellos, atravesaremos un pasillo en el que encontraremos una misteriosa puerta tapiada. Lo más increíble es que en esta puerta podemos distinguir una cara dibujada, que podría ser el aterrado rostro de James, y este el cuarto donde cierra sus más oscuros secretos. Aunque el origen y motivos de esta puerta y lo que oculta siguen siendo a día de hoy todo un misterio. En la habitación 209 de los apartamentos podemos escuchar unos misteriosos susurros, que parecen la conciencia de James poco después de cometer el asesinato de su mujer. Esto está estrechamente relacionado con el final del juego, en el agua, donde James se suicida arrojándose al lago con su coche y con el cadáver de su esposa en el interior del maletero. Al comienzo del juego, en una de las paredes del baño podemos encontrar varios pósters de María, con publicidad del Heaven's Night, antes incluso de saber quién es o tan siquiera conocerla. También hay otros carteles en Silent Hill que adelantan algunos acontecimientos del juego, como el de Phoenix Body, que hace referencia al ave mitológica del ave fénix que renace de sus cenizas, y que es un guiño a María y Mary. O bien el cartel de Magical Envelopes, un guiño a la carta de Mary que recibimos al comienzo del juego, y cuyo contenido va desapareciendo progresivamente a lo largo de nuestra partida. En realidad no existen los espejos en el juego, se trata de un recurso muy ingenioso, por el cual se realiza un duplicado de la habitación y el personaje exacto, por lo que lo que vemos reflejado en el espejo es en realidad otro James y otra habitación modelados por completo. Crimen y castigo es la novela de Fyodor Dostoyevsky, en la que está inspirada Silent Hill 2, Y es que precisamente en este libro se estudian la angustia y sufrimiento que inundan la mente del protagonista cuando debe decidir y urdir un plan para matar a una vil anciana, a la que acaba hundiendo un hacha en el cráneo. Esa moralidad del asesinato y sus consecuencias, así como la personalidad del protagonista, se imprimaron en James y los actos que comete en Silent Hill 2. El dibujo de Mujer Volando representa los deseos de libertad de Angela, que desea escapar de los abusos sexuales constantes de su padre y de su hermano. El de Hombre en Llamas muestra el Hotel Lakeview ardiendo, metáfora perfecta del alma de James, envuelta en llamas por el asesinato de su mujer. Y el de 436 personas en un recital, cabe la posibilidad de que Eddie protagonizara aquel concierto, e hiciera el ridículo para acabar siendo objeto de burla de todos los asistentes, algo que lo marcó para siempre. En el puzzle de la cabeza giratoria, la habitación contigua gira al mismo tiempo y en la misma dirección que la cabeza que debemos accionar para reposicionar el cuarto y resolver el acertijo. En los créditos del final perro, cuando aparece Eddie, podemos ver a Mira con una actitud agresiva hacia este personaje. Esto se debe a que Eddie mató a un perro, algo que no está bien visto por Mira, aunque se teoriza que el perro que Eddie mató se reencarnó en Mira. La enfermedad de Mary es todo un misterio. Esta la deformó y convirtió en un monstruo, pero la propia historia de Silent Hill 2 nos da algunas pistas, ya que sabemos que Mary y James pasaron el día en el lago Toluca, el cual está estrechamente relacionado con una extraña enfermedad y la muerte de 67 personas que duermen bajo el lago, según la inscripción del Rosewater Memorial. Y es que esta pudo ser la enfermedad que Mary contrajo ese día. Si escuchamos la música de los créditos del final de Renacimiento al revés, escucharemos a Laura cantar la canción infantil Now I Lay Me Down to Sleep. Y cuando la conocemos, la escucharemos tararear otra popular canción llamada Rina Rino Roses, a la que se atribuyen significados paganos y ocultistas. De hecho, la carta que esta nos entrega en la sala del piano, en realidad contiene la letra de Blaze of Glory, un tema de Bon Jovi. Y cuando la leemos, no escucharemos ninguna voz, pero esto fue porque el audio original de María leyendo esta carta se eliminó finalmente. El grabado de la horca de la prisión Toluca muestra a dos ejecutores con lanza junto a una persona colgada, un adelanto de la parte final del juego en la que estos dos enemigos cuelgan boca abajo a María y acaban con su vida, cumpliendo así con la profecía o el rito del grabado. Si examinamos una estufa de la sala de empleados del Hotel Lakeview, podemos encontrar un mensaje oculto en esta, en el que pone Soy Johnny, un tipo caliente. Junto a esta estufa vemos peligrosamente cerca una cortina, la cual pudo ser la causa del incendio tras un mal funcionamiento del aparato que prendió en llamas la tela. Por supuesto, el mensaje secreto de Johnny también es un guiño al resplandor, su protagonista y el incendio del Hotel Overlook en la novela, con el que Lakeview guarda un tremendo parecido. En la habitación 208 de los apartamentos encontraremos un cadáver que no es otro que el del propio James, aunque no será el único que encontraremos en el juego, ya que todos los cadáveres llevan la misma ropa que James, y hasta hay un cuadro en la cafetería donde aparece pintado un cadáver muy parecido a este. Encontramos también el número 208 en una habitación en Blue Creek, donde alguien parece querer abrir desde el interior. También encontraremos este número en la habitación en la que encontramos a María Muerta, y en la habitación 208 del hotel escucharemos a un hombre sollozando en su interior. Esta obsesión por el número 208 puede deberse a que este probablemente fuera el número de habitación de hospital en el que Mary estaba internada cuando enfermó. El Bar Neely es uno de los lugares más terroríficos del juego por dos mensajes que encontraremos en su interior. Uno hace referencia al hecho de que tendremos que morir si queremos ver a Mary, indicando que esta está muerta, pero que puede que no vayamos al mismo lugar que ella. Y el otro hace referencia a un enorme agujero que desapareció, refiriéndose al sufrimiento de James y la liberación de este cuando por fin mató a Mary. En el juego podemos encontrar referencias a la vida real, como este cuadro del equipo de Team Silent en la sociedad histórica de Silent Hill, o el logo de Konami en un póster de un jugador de rugby. Así como que el mechero es de la marca Morldoro, una clara parodia de la empresa de cigarrillos Marlboro. Podemos encontrar también una herradura en la prisión Toluca, seguido del galope de unos caballos. Y la pistola la encontramos en un carrito de la compra, en una incisiva crítica a la facilidad con la que se pueden adquirir armas en Estados Unidos. El Lion Figure fue concebido como la figura de un encapuchado con las manos en los bolsillos que caminaba algo raro. El propio Masahiro Ito confesó que esta era la apariencia de uno de sus empleados, y quien le dio la idea con su aspecto. El enemigo más emblemático de la saga es Pyramid Head, cuyo diseño está inspirado en el de un avión experimental de la Segunda Guerra Mundial, y la parte inferior de un tanque alemán. Este enemigo representa los deseos sexuales y la depravación de James, ya que una de las veces que lo encontramos lo vemos abusar de dos maniquís. Aunque lo más curioso de todo es que si ponemos a un enemigo delante de Pyramid Head, este acabará primero con el enemigo y luego irá por nosotros. La película que más ha influenciado a Silent Hill 2 es la de Fantasma de Amor, una película de Dino Risi de 1981, en la que el protagonista no deja de ver, por todas partes, el fantasma de un antiguo amor. Pero también la escena de la prisión es exactamente igual al capítulo de Twin Peaks, en el que Donna visita a James en la cárcel y trata de seducirlo. Así como la escena de Blue Velvet, la película de David Lynch en la que Kyle Malahan se encierra en un armario y acaba disparando desde dentro. Por supuesto está presente también el fin de Jacob's Ladder, ya que la chaqueta de James es exactamente igual a la del protagonista de la película que tanto ha inspirado este universo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que el contenido de la carta no se borre cuando salgas del vídeo. ¡Gracias!